María Fernanda Cabán corresponde a Diosdado Cabello y publica cartel del FBI donde ofrecen millonaria recompensa por esto. Días de mucha tensión se han vivido en Venezuela durante las últimas dos semanas, luego de que el Consejo Nacional Electoral CNE ratificara a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. La entidad señaló que obtuvo cerca de 5,15 millones de votos, equivalente al 51,2%. Estos duros resultados han provocado fuertes protestas en las principales ciudades del vecino país, desencadenando una oleada de violencia. Incluso el régimen ha decidido declarar una guerra públicamente a sus opositores, entre los que se destacan algunos políticos colombianos. Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional que se fue de frente contra María Fernanda Cabán, a la que acusó de ser una narcotraficante. Asimismo se burló de la senadora por pedir que la ONU tome cartas en el asunto sobre lo que pasa en la nación petrolera. ¿Quién es María Fernanda Cabán? Perdóneme, debe estar ligada al narcotráfico si es colombiano. Lo dice una que participó en los falsos positivos de Oribe, de Santos y de Duque, y que está vinculada al narcotráfico, pero ya le mandó una carta a Guterres. Si Guterres te hace caso me avisas, manifestó la mano derecha de Maduro. Frente a estas declaraciones, la congresista del Centro Democrático no se quedó callada, y le respondió rápidamente a Cabello mediante su cuenta personal de X, en que le sacó en cara la circular roja que tiene actualmente por narcotráfico. Al que buscan por criminal es a usted. Al jefe del cártel de los dobles también nos llegaron a justicia, así como a los otros matones del régimen de Maui, puntualizó en la publicación Cabal, la cual recibió decenas de comentarios de apoyo. El diputado, que tiene orden de captura por narcotráfico en Estados Unidos, también atacó a Vicky Ávila, directora de Semana, y leyó uno de sus trinos, haciéndole falso señalamiento. Becky, esta es la colombiana vinculada al narc, apuntó. Al que la periodista le contestó. Diosdado Cabello, el que tiene una orden de captura en Estados Unidos por crímenes de narcotráfico con el cartel de los Solis y las FARC, es usted. Sus payasadas son una demostración de miedo. Le garantizo que acá en Colombia no nos vamos a dejar. Y le garantizo que usted termina presa. Usted ya tuvo una oportunidad. No hay dos en la vida. Por ahora, usted está escondido en su guarida. El magnate norteamericano Elon Musk también se encargó de recortar hace unos días que el FBI ofrecía, desde 2020, una recompensa contra Maduro. El monto es de 15 millones de dólares y el argumento de esta agencia de seguridad es que el presidente venezolano es uno de los líderes del cartel de los Solis, organización dedicada al tráfico de drogas desde Venezuela. Hay que recalcar que la Organización de Estados Americanos OEA, a través del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, ha manifestado en repetidas ocasiones que no se puede reconocer los resultados de la elección en Venezuela, por lo menos hasta que haya un recorteo independiente. ¡Gracias!